Muy buenas, ¿qué pasa? Noticias de última hora que acaba de salir, Chris Froome ha dado positivo por Salbutamol, Salbutamol se llama, y os lo quería subir, os quería enseñar la noticia ya, porque la verdad que es una pena, me da mucho coraje esto, llevo desde que sé la noticia diciendo, me cago en la mal, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Luego he leído un poquito más sobre la noticia, y hay que tener un poco de cautela y un poco de calma aún, porque no va a tener una sanción como quizás por tomar otra sustancia y demás, os voy a explicar un poquito, os voy a explicar un poco la noticia y los comentarios un poquito, lo primero, el positivo, ¿cuándo fue? Fue el 7 de septiembre de 2017, durante la Vuelta a España, hay que decir que esta prueba y este positivo que ha dado no es la prueba A y que todavía hay que hacer la prueba B, esta ya es la prueba B, la hicieron la A, no la han sacado a la luz y han hecho la B para confirmarlo, porque es un tema que es escandaloso, va a ser muy escandaloso y para el ciclismo es ya lo que le faltaba que otro líder como Chris Froome, que lleva siendo líder durante tanto tiempo, quede este positivo, pero por eso queremos explicarlo, porque hay que tener todos los detalles y saberlo bien, hay que decir que el salbutamol este, que lo utilizan sobre todo las personas asmáticas, es como un inhalador que es como lo usa Froome, y está permitido usarse, pero la dosis máxima que se puede permitir es de un miligramo, o un gramo, se puede decir, y Froome ha superado en esto por muchísimo, no lo he leído cuánto, pero que era un montonazo, no he leído cuánto tenía, pero en todos lados pone que ha sido, mucho más de las dosis permitidas, así que por eso va a tener la sanción, esta sustancia lo que es un broncodilatador, lo que hace por decirlo así, abrir un poco más las vías para que puedan respirar mejor, ¿qué pasa? y por lo que resulta raro este caso, es porque aunque tú te tomes un gramo, o mil miligramos, o tres mil miligramos, las vías no se te van a abrir más, también he leído por ahí que el tomarlo en una dosis muy alta, tiene efectos anabolizantes, así que ahí sí podemos decir que tiene un poquito de mejora, pero no en el tema de que las vías se te abran más por tomar más cantidad, en eso no tiene ningún problema, pero sí en los efectos anabolizantes que puede tener en dosis muy altas, que eso será lo que habrá que ver en las dosis, dependiendo de ahí pues le pondrán una sanción u otra. El comunicado de la UCI ha sido este, dice, el análisis de la muestra B confirmó el resultado de la muestra A del ciclista, también la UCI ha revelado el artículo 791 de las reglas antidopajes de la UCI, que es por el hecho que lo van a sancionar, que dice que la presencia del salbutamol en una muestra no da como resultado la imposición de tal suspensión provisional obligatoria contra el corredor, es decir, que por dar esto positivo no le tienen que decir, es sancionado, de ahí que no hayan dicho que está sancionado ahora mismo, y de ahí que su equipo no lo haya despedido todavía, porque el Sky, es más, lo ha apoyado. Después haré un vídeo, o esta noche lo haré y lo subiré mañana, de las reacciones de todo el mundo, porque ha hablado Nibali, ha hablado de Sky, ha hablado Froome, han hablado muchos ciclistas. Lo que sí es seguro es que esta Vuelta a España la va a perder. El mismo director de la Vuelta a España ha dicho que hay que tener paciencia, pero la Vuelta la va a perder porque la han hecho dos análisis, ha superado la muestra del producto este, y eso lleva sanción. ¿Qué pasa? Que la sanción que le van a hacer de aquí a ahora puede que sea de tres meses o de seis meses, es más, que para el giro que viene y para el tour que viene, con mucha probabilidad podrá correrlo. A lo mejor si se ha pasado en la dosis a unos extremos increíbles, pues puede ser que lo sancionen con 12 meses, que ha sido el caso más alto por esta dosis. El tener esto en mucha cantidad, como máximo te pueden sancionar 12 meses, que eso sería perderse toda la temporada. Pero, en este caso, al parecer lo que van a ser desde tres a seis meses, aunque todavía está por ver, o iré subiendo vídeos, por supuesto, cada vez que lo veamos. Lo que ha dicho Chris Froome, entre otras cosas, es que padeció un poco de asma durante la Vuelta a España, su situación se agravó un poco, que eso es lo que hay que ver si es verdad, que se agravó un poco o lo tomó así, y los médicos del Sky le dieron la dosis controlada y él dice que siempre la ha llevado controlada, que no se ha pasado, porque sabía que al ser líder de la Vuelta a España le iban a hacer un control antidopaje cada día, así que no se podía pasar de la dosis, pero si ha dado positivo, ha dado positivo. Eso es lo que hay que esperar. Todo está un poco ahora mismo en el aire, hay que enterarse bien, hay que saber qué noticias son reales y cuáles no. Yo he intentado deciros las que pienso que son reales, por las que he comprobado en varios sitios. Pero bueno, esta es la noticia, es una pena, la verdad es que a mí me da muchísimo coraje, porque lo hemos hablado en muchos otros vídeos y diciendo que mientras no se demuestre lo contrario, hay que darle esa presunción de inocencia, que es algo que en el ciclismo falla mucho. Yo por lo menos quiero esperar, igual que todos los organismos han dicho que todavía hay que ser pacientes y hay que tener cautela, porque todavía hay que ver muchas cosas y se tienen que aclarar muchos detalles. Y como os he dicho, voy a subir vídeos ahora de esta noticia y os voy a tener al tanto, así que no olvidéis suscribirse, darle también al like al vídeo para apoyarme y que yo vea que os ha gustado. También compartir el vídeo para que se entere todo el mundo y tengan una información lo más veraz posible, que es lo que intento hacer vídeos que sean realistas y que sean de verdad y no falsos o contando cosas que yo creer y demás, yo intento ir a la noticia. Y como os he dicho, voy a subir el vídeo de qué es la sustancia que se ha tomado el flujo, las reacciones de algunos ciclistas, porque han hablado algunos ciclistas. Y voy a hacer un par de comentarios, cómo queda el calendario, qué es lo que va a poder correr, qué es no lo que va a poder correr, por eso suscribirse, porque vais a estar bien informados si estáis suscritos a mi canal. Quiero que me pongáis en los comentarios, como siempre, lo que ustedes pensáis, siempre con educación y respeto, por favor, y más en este tema, que sé que hay mucha gente con ganas de que Froome esté dopado. A mí personalmente es un ciclista que me gusta, pero yo no quiero que se dé ningún caso de dopaje, porque creo que este hace mucho daño al ciclismo. Y prefiero que nadie se dope y que no haya casos de dopaje, lo que pasa es que siempre habrá tramposos. Pero es eso, quiero que en los comentarios sí puede ser que mostréis respeto, pero de momento las cosas hay que tomarlas con cautela y poco a poco iremos poniendo más información. Y evidentemente, si ha incumplido las normas en mucho, como se dice, que la sanción sea la que deba ser. Eso tiene unas normas y ellos sabrán cómo hacerlo. Pero si aún no lo han sancionado, hay que tener cautela, porque habrá algunas variantes que todavía tenemos que conocer. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar ahí, por todo el apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!